Están tan preparadas como nosotros. Las señoras de Lampa vuelven. Se dedican al crimen organizado. Son unas sádicas sin escrúpulos. El sábado 2 y domingo 3. Síguelas una vez más con el maratón de la serie completa. No es que yo le cuente todo a mi marido, pero no sé. Matar a alguien y esconder su cadáver, yo creo que es la típica cosa que una debería poder contar a su pareja, ¿no? Y para poder verlos donde y cuando quieras, descarga Directivy Go. Matar a esas mujeres ya no me hace gracia. Quiero verlas sufrir. ¡No me toques! Esto es una locura. ¿Quién quiere postre?